Buenas gente, sé que he tardado un poquito más, que este vídeo debería haber salido el jueves, pero no me ha dado tiempo a verlo antes y os lo traigo el lunes. Último capítulo de Fallout, primera temporada, con el cierre que tiene esto es evidente que tiene que haber una segunda, si no yo me puedo enfadar muy fuerte, y confirma que la serie está bastante, bastante, bastante guapa. Desde mi punto de vista, serie de entretenimiento, serie divertida, serie con acción, serie que funciona, serie con buena ambientación, serie con buenos especiales, con buenas interpretaciones, pero para mí, sinceramente, es una serie de estas que te la ves, te la disfrutas, pero que está un pasito por detrás de las grandes que han salido este año, que para mí, sobre todo, es Shogun. De momento, esta estaría en un segundo escalón, pero que me la he gozado como un gorrino trufero, y que voy a ver la segunda temporada tan pronto salga, lo saben aquí y en la China Popular. En fin, vamos con el recap, ¿vale? Empieza el capítulo con una escenita de 7 minutitos de Maximus volviendo en una nave de la hermandad, con dos caballeros y la cabeza falsa que se llevó, y llegando al vertedero, el vertedero que es la ciudad esta que habíamos visto hacía unos cuantos capítulos, que es un lugar que ahora la hermandad ha tomado, y Maximus cuando baja, pues vemos que es evidentemente una ciudad tomada. Allí le entrega esta cabeza falsa al líder, la pilla a su amigo, el que se jodió el pie, y le preguntan por su señor. Él pues dice, pues mira, ha muerto, y dice, ¡estás mintiendo! Además ven que la cabeza no es la buena, y se ponen directos como para reventar la cabeza con un tiro. Y aquí el amigo intercede por él diciendo, no, no, que lo del pie no me lo hizo él, que me lo hice yo. Dice, sí, hablemos a solas. Y se va a hablar a solas con Maximus. Aquí el líder de esta parte de la hermandad, que entendemos que no es de la hermandad en su totalidad, porque dice, le ofrece, dice, mira, si encontramos esto, encontramos un poder suficiente como para que yo me haga líder de la hermandad, y tú un miembro de la misma a mi lado. Así que me ayudas, ¿vale? Con lo cual, este señor que hemos estado viendo, no es el líder de la hermandad total, sino que quiere ponerse, y llevar una revolución por dentro. Luego tenemos un momentito a Lucy, que ha llegado ya a la base de Moldeiver, que vemos que es una base donde vive bastante gente, con campos de maíz alrededor, está en un observatorio, bueno, todo bien, todo bonito. Vamos al necrófago, que está siguiendo adelante con su camino, junto con el perro, y tenemos un flashback de él junto a su mujer, pues llevándola al trabajo donde trabajaba ella, que es en Voltec. Y allí se le acerca un tipo, un tipo que está desarrollando algo para la inmortalidad, y que trabaja junto a su mujer. Este señor, pues, se van los dos adentro, y nuestro necrófago se pone a escuchar las conversaciones. Que hay interferencias, y se va hacia adentro para poderlas escuchar mejor. Aquí, lo suyo sería explicar cada zona lo que sucede, pero como hay picadito y hay cosas que tienen que ver con lo que pasa en el otro lado, vamos a ir en secuencia, ¿vale? Normalmente diría, Lucy, el necrófago, Norm, aquí como te dejan con la miel en los labios en una escena de Lucy, luego se van a Norm y te explican lo que le querían explicar a ella, pues creo que va a ser mejor hacerlo secuencial. Así que, seguimos. Vamos con Lucy, que llega a Moldeiver, que tiene al padre de Lucy metido en una jungla, a una necrófaga atada a la mesa, una señora que está total y absolutamente hecha a polvo, y Lucy le dice, mira, yo he llegado aquí y me estaba planteando a ver qué hacía con vosotros. Primero los iba a matar a todos metiendo una grana en la cabeza, pero como mi padre me ha educado bien, pues te traigo la cabeza, tú me vas a mi padre y a todas por saco. Moldeiver aquí coge la cabeza, extrae el chip y dice, pues te voy a explicar todo lo que tú no sabes, te voy a explicar la historia de tu padre, ¿vale? Y aquí empieza cómo conocí a vuestra madre, pero casi. Aquí vemos a Norm, nos saltan a Norm, que ya entró en el capítulo anterior, en el refugio 31, y se encuentra un cerebro dentro de una rumba, que se está moviendo por allí. El cerebro le dice, oye, tú tienes un 50% de Hank, que su padre dice, sí, soy su hijo, y dice, ¡debe morir! Y se acerca hacia él, intentando pincharle algo, pero la rumba no funciona excesivamente bien y no llega. No encoge, lo ignora y sigue hacia adelante. Seguimos con el flashback. Nos vamos al flashback del necrófago, en el que, pues ya lo hemos visto, que ha entrado en el edificio, está escuchando lo que puede de lo de la mujer, y es una reunión entre grandes empresas, entre las que está Voltec. En esta reunión están hablando del funcionamiento, de la existencia de los refugios, de lo mal que les va este posible tratado de armisticio, y de exterminar a todos aquellos que no estén metidos en el ajo, que vencerán a todo el mundo gracias al paso del tiempo, que van a conseguir vivir más que ellos, y vemos como empiezan a discutir un poquito cómo podría funcionar todo este proyecto. Y vemos también a alguien mirando entre las sombras, arriba a toda esta reunión. Cuando parece que los ánimos se caldean, la mujer del necrófago coge, lo frena a todos y empieza a hablar. Volvemos a Norma un minutito, y se da cuenta de que el refugio donde está el 31 este es un sitio muy pequeñito, y que hay montones de cápsulas, conocidas como los Amigos de Brad. Así que los que hay aquí entendemos que son el proyecto del hombre que trabajaba con la mujer del necrófago, que se ha metido aquí dentro, y su objetivo en los compartimentos, en los refugios que llevaba él, pues era criogenizar a todos los que trabajaban para él, o a una serie de ejecutivos, y soltarlos poquito a poquito para criar, para tener como una especie de ganado en el 32 y en el 33, y criar a la mejor raza de gestores posible para después poder salir al exterior. Pues aquí nos explican un poquito qué funcionaba, qué había en estos refugios, en el 31, 32, 33. Básicamente es un proyecto para tener supergestores, para cuando consiguieran salir, trayendo para llevar cada uno de los refugios, a gente seleccionada por él y que estaba hibernada en cápsulas. Así que el padre de Lucy había estado hibernado en una cápsula y lo habían soltado para llevar el refugio 33. Volvemos al flashback y hablamos de la idea de Brad, nos la explican un poquito más de lo que hemos visto en el momento de Norm, y piden más ideas al resto de empresas. Le explican, pues mira, tenemos más de 100 refugios que nos podemos dividir entre todos, podréis experimentar en ellos cuál va a ser lo que queréis hacer, y que gane el mejor, ¿vale? Capitalismo puro y duro. Norm, pues bueno, se entera de que los de los refugios purgaron a la gente del exterior, que es algo que vemos también en el flashback. En el flashback vemos que hay varias ideas loquísimas de las compañías, mientras el necrófago lo va escuchando, y la mujer dice, no os preocupéis, que yo garantizo el fin del mundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues porque vamos a lanzar la bomba nosotros. Y aquí el actor, en su modo no necrófago, está de puta madre, hace una actuación espectacular, evidente, se le cae la lágrima y dice, mi mujer nos va a querer matar a todos, la cabrona, y aparece el señor con el que se iba a reunir, al que le iba a firmar el autógrafo, que es ni más ni menos que el padre de Lucy de joven. Aquí, pues, volvemos a Lucy, a la que le han contado todo esto, vemos el tiempo, le explica el tiempo que lleva vivo el padre, y le dicen que su madre era como ella, ¿vale? Nos dejamos un momento y nos vamos a Maximus, un Maximus que se está preparando junto a la hermandad para un asalto, entendemos que contra la base de Moldeber, y le da las gracias a su amigo, que irá con ellos, y le explica que, oye, la herida esta del pie me la hice por miedo, porque no quería salir al exterior, yo estaba bien aquí. Maximus le confiesa, pues mira, he encontrado a alguien, Lucy me quiere ir a un refugio, y la otra dice, no te flipes porque las cosas nunca acaban bien, y se van en una nave voladora hacia el exterior y se van para allá. Aquí tenemos otra escenita con Lucy, antes de llegar a la acción del final del capítulo, son 15 minutitos que están bastante guays, en los que Moldeber le habla a Lucy, básicamente, de su madre, le dice, mira, era muy lista, pensaba igual que tú, creía que ya había civilización en la superficie, y es algo que le comentó a tu padre, y tu padre le dijo, esto son tonterías tuyas, pero no se lo digas a nadie. Así que la madre se dio cuenta de que el padre ocultaba algo, cogió a sus dos hijos, y se marchó al exterior, a un lugar maravilloso. Pero su padre le siguió, cogió a los niños y destruyó la ciudad donde estaba viviendo su madre. ¿Qué ciudad es esta? La famosa Shady Sands, que hemos visto el pedazo de cráter que había quedado a lo largo de la serie, que es el lugar donde Maximus, por ejemplo, salió de una nevera y lo cogieron los de la hermandad. Así que, se cargaron a la competencia, o sea, a la civilización que había fuera de los refugios. Mientras se lo están contando, vemos a Lucy recordar algo, se recuerda de pequeña, con su madre, en un sitio con campos, que parecía que era dentro de su refugio, pero no. Era en Shady Sands, y vemos incluida a Moldaver en esta especie de flashback. ¿Qué le ha llevado ella a Moldaver? Pues la fórmula de la fusión fría, que nos contaron hace unos capítulos, que Voltec había escondido y la había dejado apartada de todo el mundo. Pues eso, la energía limpia definitiva. Y, bueno, la lástima es que solo alguien de Voltec puede activar el código para que la fusión fría empiece a funcionar. Y el padre de Lucy es este alguien de Voltec al que han traído aquí y al que está intentando sacar el código. El padre le dice, Lucy, no, no le hagas caso, están mintiendo. Y Lucy, ¿y mi madre qué le pasa? Y mira así de lado, y es el necrófago que había en la mesa, lleva el colgante que llevaba la madre. Así que la tenemos allí. Lucy llorando, desconsolada, porque entiende todo lo que ha hecho su padre, entiende lo que le pasó a su madre, entiende lo hijo de puta que ha sido el padre, le dice, papá, pon el código y déjate de mierdas. El padre accede, pone el código y vemos como una barrita de instalación se empieza a cargar en la máquina de la fusión fría. Volvemos a Norm, que se quiere ir del sitio y cuando va a salir se cierra la puerta y le dice el robotillo con el cerebro dentro. Te sugiero entrar en la cápsula de tu padre porque si no te vas a morir aquí de viejo. Y bueno, dejamos a Norm. Aquí ya está. Norm lo hemos dejado encerrado en el refugio 31 con un cerebro y todas las cápsulas de los dirigentes del proyecto de este señor cabrón de Voltec. Luego vemos a Lucy que el padre le dice que hizo lo que tenía que hacer, que no se arrepiente de nada, que Moldaver haría lo mismo, que de hecho entró en el refugio 33 y se cargó a todos los que se tenía que cargar para hacer lo que le salía de los huevos y cuando parece que la fusión fría se acaba de cargar y que puede llegar a funcionar, empieza la acción porque llega la hermandad en sus naves voladoras y atacan el recinto. Pues aquí ya empieza el casco porro con misiles derribando naves de la hermandad, el padre gobierno le entremedia la oreja a Lucy para que lo suelte, la hermandad llegando, masacrando a los civiles, un asalto a la base, tiroteo, bomba, Maximus, corriendo por allí, la gente matándose, música de esta clásica de los años 50-60, imágenes muy guapas de fondo, pero llega un momento en el que parece que las armaduras de la hermandad acaban marcando la diferencia, consiguen entrar en el edificio y cuando llegan en la base de Moldeber, allí se encuentran al necrófago, un necrófago que les dice oye, esto es la armadura buena, yo la llevé en mis tiempos, tenía un problema aquí debajo del pecho que pum, le pega un tiro, entra por un agujero que parece que la armadura no lo ha arreglado y se carga a uno de los armaduras, apaga las luces de la zona quitando el desto de energía y se pone a derribar a todos los que pilla por allí y sigue para adelante matando a un montón de gente de la hermandad. Mientras, a Lucy, su padre, le ofrece suéltame, nos vamos a casa juntos, por favor, Lucy está allí, sigue rota, desconsolado y aquí llega Maximus hasta ella y el padre le dice suéltame, soy el padre de Lucy, Maximus coge, le saca sin pensarlo y Lucy le dice oye, que no, que has hecho mal, a este no lo saques, que este es mi padre, sí, pero es el que destruyó la ciudad donde estabas tú. Él recuerda el momento en el que pasó todo, carga contra el padre, un padre que ya se ha puesto una armadura de estas de no sabiendo dónde la ha sacado, de la hermandad y le pega una buena hostia a Maximus que lo deja inconsciente y prácticamente muerto y Lucy al ver eso coge y encañona al padre. En el momento de encañonar al padre, antes de que pueda disparar, llega el necrófago y le pega un tiro al padre que le abre toda la piel de la cara al zonario de aquí de disparar de cojones y dice hostia, tú eras el de este, dime dónde está mi puñetera familia, cabrón. Y el otro, el padre, el Hank este, coge la armadura y sale volando con ella y se va. Lucy se acerca a Maximus, dice Max, 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 parece que no puede despertar y hay una conversación entre el necrófago y Lucy que nos cierra un poquito la trama de los dos. El necrófago le dice mira, ¿por qué la has dejado ir? Dice, pues porque hay alguien para el que trabaja y quiero llegar hasta él porque quiero encontrar a mi familia y vengarme de todas las mierdas que me han pasado. Así que es mejor rastrear a tu padre porque si no, no tengo pistas. Nos va a llevar hacia el que está al mando. Y le dice a Lucy que, pues que es todo su refugio, todo esto, todo lo que ha visto, se diseñó hace más de 200 años, vente conmigo y me echas una mano. Lucy se carga lo que queda de su madre, le pega un tiro al zombie ese que hay al lado, coge, acepta irse con él, se despide de un Max inconsciente, le dice volveremos a vernos y se van los dos antes de que los que han entrado en el edificio, la gente de la hermandad, llegue hasta el sitio donde están y se escapan de allí. El capítulo tiene un par de cierres, por un lado tenemos a Max despertando, Lucy, Lucy, Lucy. Llega, Moldeiber allí, activa lo de la fusión fría, se sienta al ladro de la madre muerta de Lucy, vemos como se activan todas las luces de toda la ciudad que hay alrededor, todo lo que se ve hasta el horizonte se activa la luz, ha conseguido la fusión fría y Moldeiber coge, le dice esto es lo que va a tener tu hermandad, energía infinita, mal, o sea, tú sabrás lo que haces y coge y se muere. En el momento en el que Moldeiber muere llega el amigo de Maximus con mochos de la hermandad y le dice has matado a su líder, bien, bien, Maximus, caballero Maximus, caballero Maximus, y él, pues parece que le nombran caballero aquí, que es como un héroe para la hermandad, pero no está muy contento, lo cual me parece bastante lógico. Y luego el último recierre es, pues vemos a Necrófago con la albóndiga, con el perro, Lucy detrás de él, saliendo en un cartel cerquita de Hollywood y empezando un nuevo camino para, entiendo, ir a perseguir a Hank, al padre de Lucy, de cara a una segunda temporada. Y el padre andando con la armadura puesta hacia una ciudad que yo personalmente no reconozco, pero es una imagen bastante, bastante bonica y aquí termina un capítulo que ha estado muy bien, que ha tenido acción, que ha tenido cierres para todo el mundo, pero que evidentemente te lo deja muchísimas cosas abiertas para la segunda temporada. Todo el MacGuffin de la energía esta de fusión fría, pues ya termina. Ahora nos falta, pues ver el objetivo del Necrófago, encontrar a su mujer, en lo de Lucy, pues ver que leches ha hecho su padre y nosotros pues ver quién está por encima de todo lo de los refugios que entiendo que nos van a explicar a lo largo de las siguientes temporadas con un Maximus en una hermandad en la que ha ganado prestigio, una hermandad que controla el único sitio donde hay fusión fría y que, pues bueno, pues entendemos que debe haber subido bastante, bastante de poder respecto al resto de facciones que se mueven por el yermo, que se mueven por el mundo de Fallout. Y ya estaría, buen capítulo, como he dicho al principio, un buen cierre para una buena temporada. Fallout es para mí una de las sorpresas del año, junto con, ya lo he dicho antes, con la de Shogun y el dilema de los tres cuerpos y para mí estaría allí, allí, con la del dilema de los tres cuerpos y un escaloncito por detrás de Shogun como estrenos de series buenas en lo que vamos de año. Serían de momento para mí esas tres las que más me están gustando y ya estamos prácticamente en junio, o sea que ya van pasando los mesecitos. Cerramos el recap, quedamos pendientes al menos la nueva serie de Star Wars la voy a traer, quiero traer la de la de Juego de Tronos como hicimos ya con la primera temporada, quiero traer la de Serio de los Anillos que a mí me gustó mucho, aunque la gente no, que también hicimos la primera temporada y luego también The Boys, ¿vale? Ya la espera ya de cara a septiembre, pues a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, finales de año, qué seriecitas guapas, guapas, nos llegan. Y ya estaría, yo creo que nos ha quedado un vídeo bastante apañado, nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí, adiós. No, 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 ni, no, 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 no. No, 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 ni, no, 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 no. Gracias por ver el video.